Empezamos la sesión ordinaria del Pleno con el punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna cosa aquí? Sí, tengo aquí varias cosillas que he visto que no vienen contempladas, porque había que... Una de ellas es en el punto 5, en el B, que eran solicitudes, que se aprobaba que se le solicitaba una cometida de agua, pero que tenía que hablar con las personas que habían metido un número. Y otra, en Rosy Preguntas, una pregunta sobre el tema de las remanentes, que si... Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero como no, ya... Sí, pero para que costara la pregunta. O sea, esa y otra, lo del arreglo o limpieza de la Fuente Calleja, por la que te equivocaste... Que yo dije que era la Barranquilla. Sí. Vale. Pues que se modifique esas pequeñas cosas, se incluyan. Y damos entonces, incluyendo esto por aprobada el acta, pues se aprueba por unanimidad. El punto número 2, resoluciones de la Alcaldía. No hay ninguna pregunta con Lola. Perfecto. El número 3, solicitudes. Pues ahí tenemos dos solicitudes. Una cometida de agua para dar servicio a una vivienda de la calle Donantes, número 40, al dueño de la misma, que es don Carlos Lima. Que no hay ningún inconveniente, vamos. Pues entonces, nada, se concede. Sí que le he comentado yo a Lola, un poco... ¿Os acordáis que estuvimos hablando en la sesión anterior con el tema de la solicitud de estudo de agua? Que efectivamente nosotros ya, yo creo que a partir del pleno anterior, hemos tomado un poco también, equipo de gobierno, la decisión de no conceder acometidas de agua fuera del casco urbano. Salvo que sean, quiero decir, pues que están haciendo un hotel y tienen una actividad que lo... realmente una explotación, pero así, si no, para evitarnos luego todos los problemas que nos están viniendo con el tema de los saneamientos y todo lo demás. Entonces, para que lo sepáis también. ¿Nada más, Luna? No, hay otra de un vado. De David Rodríguez, que solicita un vado para la nave Sita en el paseo San Andrés, 16 bajo. Se le informó que ahora lo que tenía que pagar era el total para estos meses nada más. O sea, tiene que pagar la placa y el importe total, aunque sea solo para estos meses. Y luego, a partir de enero ya, los 18 segundos del año completo. Sí, que ahora son las 50 y 50, ¿por qué hay que pagar la placa? La placa. Muy bien. ¿Alguna solicitud más, Lola? No. ¿No? Pues entonces pasamos al punto número 4, fiestas locales de 2021. Estuvimos viendo el calendario y hemos acordado, y lo traemos al pleno, que la fiesta sea en el 5 de febrero, que cae en viernes, y el 7 de julio, que cae en miércoles. ¿Vale? O sea, que serían las dos fiestas locales de nuestras paradigmas. El año 2021. O sea, que si os parece bien, pues lo aprobamos. El punto número 5, compra de inmuebles y el préstamo. Sois conocedores y, sobre todo, porque además fue una propuesta también por vuestra parte de la adquisición del edificio de Cuatro Caminos. Y ha habido todo un tiempo, desde que hicimos la señal, que consignamos con la intención de la compra, por una parte ellos tenían que solucionar todos sus problemas de herencia y tener todo para que nosotros pudiéramos inscribir. Y, por otra parte, nosotros teníamos que tramitar el crédito. Entre unas cosas y otras, pues ha pasado todo un año. Tuvimos que hacer las modificaciones presupuestarias para que tuviéramos el rendimiento neto positivo para poder acceder a un crédito de largo plazo. Y este año volvimos a solicitar de nuevo los créditos a los bancos correspondientes y nos han dicho que sí en caja rural de Castilla-La Mancha. Porque Bankia nos denegó el crédito, muy en contra de la posición personal del director de nuestra sucursal, porque realmente él conoce cómo ha funcionado el ayuntamiento con caja de Ávila y luego con Bankia durante tantísimos años. Pero quienes deciden son otro tipo de personas y como que nuestras cuentas no les daban toda la fiabilidad posible o al menos un poco así dejaron ver. El caso es que su respuesta fue que no. Entonces, Santander también nos había dicho que no, porque tampoco teníamos cuenta con ellos, no éramos clientes habituales. Y caja rural de Castilla-La Mancha nos ha dicho que sí y también lo estábamos tramitando a través de la banca ética. Nos parecía que para tener otras posibilidades, pero al decirnos ya que sí, la caja rural de Castilla-La Mancha, pues hemos pensado que debíamos traer aquí al pleno el aprobar, el recibir ese préstamo, ese crédito. Al hilo de la compra del edificio de Cuatro Caminos, este ayuntamiento y el equipo de gobierno mantenían la intención de ver qué pasaba con el edificio que está al lado, pared con pared con la futura residencia, con la parcela de Isaías, la casa de barato que llamamos. Entonces, ya se había hecho un tanteo en un momento, pero el precio no nos parecía que se ajustaba. Y en un momento determinado, pues hace relativamente poco, se nos hizo una oferta que nos parecía interesante. Entonces, lo que hemos acordado es traer aquí la necesidad de comprar también ese edificio y, de hecho, en la petición del préstamo, al principio habíamos... el año pasado pedimos un préstamo solo para la casa del parque de Cuatro Caminos. Este año ya las solicitudes las hemos hecho pidiendo el Cuatro Caminos y la posibilidad de comprar la casa de barato. Entonces, se ha pedido un crédito por 250.000 euros, que son los 170 que tenemos que pagar a los herederos de la casa de Cuatro Caminos y 80.000 euros que vamos a pagar por la casa de barato. De hecho, cuando se plantearon las propuestas, cuando el ministerio sacó a concurso, no lo podían poner explícitamente porque estaba claro que el proyecto era el que era sobre la casa de Isaías, pero sí que nosotros les manifestamos la intención futura de este ayuntamiento, de ver la posibilidad de poder comprar ahí para ampliar espacios de cara a la residencia, sobre todo por el tema de lo que hemos visto después del COVID. Además, que ahora lo que se necesita son poder trabajar en esos espacios más separadamente. Y entonces, todos los arquitectos que vinieron a ver el proyecto, a todos se les dijo que en su propuesta tenían que contemplar la posibilidad de acceso. O sea, no que plantease en un proyecto incluyendo esa parcela, pero sí que pensaban que por ese lado podía haber en un futuro un acceso a ese edificio. Y bueno, de hecho, casi todas las propuestas lo contemplaban. Y deciros que el crédito está concedido con esa cantidad y que finalmente lo que el ayuntamiento va a adquirir son las dos edificaciones. La casa de Cuatro Caminos y la casa que está colindando con la parcela de Isaías. El montante total es de 250.000 euros y os puede decirlo las condiciones del crédito. 250.000 euros a diez años y la liquidación de los intereses y amortizaciones trimestral, la revisión de intereses trimestral y el tipo de interés variable, que sería el de Uribos, de los tres meses más un punto. Hoy el Uribos último está al menos 0,50, o sea que el Uribos por un punto sería poco. La interés de demora es el tipo de interés de la operación más un recargo del 2%. Comisión de cancelación anticipada está exento, la comisión de no disponibilidad está exento, la comisión de apertura está exento y la comisión de estudio exento. Y la formalización no se requiere ir a la notaría porque ha leído de fedatario público. Y la garantía es la que establece la legislación. O sea, las condiciones nos parecen bastante, sobre todo, razonables. Esto de que no haya, porque en otros créditos que tú pedías, si tú quieres cancelar parte del crédito, tienes una previsión y el interés es realmente bajo también. Y hemos abierto una cuenta, porque era también una condición de alguna manera tener una cuenta. Y bueno, pues estudiaremos cómo hacer para seguir manteniendo con Bankia un mínimo, porque es verdad que tú tienes aquí a toda la gente que va al banco a hacer las transacciones, que te paguen este impuesto, que te paguen lo otro, pero que sea una cuenta con el mínimo dinero que no suponga que nos vayan quitando algo al mes, como hacen cuando no tienes, me parece que son 3.000 o no sé cuántos euros, pues la mínima cuenta y luego pasar el resto de la cuenta a Caja Rural de Castilla-La Mancha, que son los que de alguna manera sí que han apostado por ofrecernos este crédito. Entonces traemos a este pleno, que ya les he visto bueno, a este crédito y a la compra de los dos edificios. Si queréis preguntarnos, como hay una parte que vosotros prácticamente no conocíais, pues si queréis alguna aclaración más. Sí, eso es lo único que quería manifestar, que igual que estuvimos de acuerdo, que estuvimos de la mano un poco con el tema de la casa, así que hemos echado de menos un poco el tema este de la casa de barato, que ha sido que nos lo hemos encontrado casi de sorpresa. Sí. Vamos a probarlo, pero sí que me gustaría que contaran hasta eso. La única quizás que hemos querido es porque sabéis cómo pasan muchas veces cuando hay, había más personas interesadas en cerrar esa operación con ese edificio, y entonces hemos intentado como que, de hecho, hasta algunos de nuestros concejales tampoco lo han sabido hasta el último momento. Quiero decir que ha sido una opción, quiero asumir en este caso la responsabilidad yo y quitárselo a los compañeros porque, vamos, el otro día hasta me dice José Ramón que dice que de alguna cosa casi me he enterado por la prensa, estamos como en las grandes, y digo, pues disculpad, pero efectivamente ha habido un secretismo, si queréis, a lo mejor mal entendido por mi parte, pero he querido que todo fuera lo más, que no se manifestara en absoluto el interés del ayuntamiento hasta el último momento para, de hecho, hasta estábamos utilizando casi una persona interpuesta para que no se disparara nada y pudiéramos acceder a la operación, pero pido mis disculpas porque tenéis razón, efectivamente, el otro lo hicimos así, y creo, asumo yo la responsabilidad de esta situación. Entonces, si queréis, pues bueno, entonces se da por aprobada tanto el crédito como la compra de los edificios. El punto número seis, bueno, deciros que Lola nos preparará lo que es toda la parte que habrá que hacer de modificación de crédito, los presupuestos, porque una de las compras sí que estaba prevista, ¿no?, en los presupuestos nuestros del 2020, ¿no? No, 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 no estaba todo pendiente del préstamo. Pero no había abierto nada de nada. Bueno, pues entonces quiero decir que habrá que hacer las modificaciones correspondientes para poder incluir la recepción del dinero y nosotros hemos avisado ya a través del abogado que hemos utilizado en la negociación de la casa de Cuatro Caminos para los propietarios, les hemos ya avisado que nosotros ya estamos en disposición en cuanto tengamos hechas las formalidades de firmar, de no sé qué y tal, para poder adquirir el inmueble y ellos nos tendrán que demostrar que efectivamente nosotros podemos ir a inscribir al registro o en su defecto que a lo mejor podemos empezar como os acordáis que ellos nos dijeron, sobre todo en la otra casa, que para adquirir el uso teníamos que pagar el 50%. Bueno, un poco en función de nosotros, el ayuntamiento ya está en disponibilidad de firmar, o sea, ahora ya no tenemos ningún problema y ahora, pues yo imagino que ellos también querrán hacerlo lo antes posible porque ya este verano nos surgieron un poco pensando que había alguno de los herederos de una edad ya avanzada y que solo faltaba que hubiera, pasase algo que tuviera que entorpecer otra vez la operación. Entonces, bueno, nosotros ya ponemos la pelota en el otro. Sobre decir, como puntilla ya, que el tema de lo de Bankia, que yo creo que también hay que tener un poco de tacto porque sabiendo que va a haber unificación con la paisa, que va a haber cambios en toda la zona también, a ver si pudiera seguir continuando aquí una entidad bancaria, si no... Hombre, claro, claro, claro. Nosotros esto, o sea, yo creo que lo que hay que ser es elegantes en cualquier caso. Es decir, no me voy a coger a la rabieta, es decir, ahora te vas a enterar, pero sí que es verdad que a los que te han dado el crédito hay que facilitar X movimiento que lo hagan ellos y efectivamente es muy importante que mantengamos una sucursal aquí en el pueblo. Eso está claro. No hay más que oír a toda la gente, a todos los vecinos que tienen que venir de los otros pueblos aquí al banco. O sea, que es así, está clarísimo. El punto número 6, informes de la alcaldía. Yo tengo unas cuantas cosillas, voy a intentar ser de este para no alargaros mucho. Algunas ya tenéis notificación de ellas, es decir, que por fin la fibra se va a desplegar en San Esteban, que ya han empezado a tomar... El primer contacto que han hecho es venir a coger las autorizaciones de las viviendas por dónde va a ir el cable. O sea, la fibra se va a desplegar a través de cable y solamente en aquellas zonas que es imprescindible por el motivo que sea van a hacer zanja. Lo demás va a ir todo por el mismo cable de cobre que lleva ahora el teléfono, pues va a ir la fibra. Y luego desmontarán el cable. Tienen, me parece que son un año, dos años, ¿no? Nos dijeron para desmontar el cobre y lo irán haciendo paulatinamente. Entonces, han empezado con las autorizaciones. Nos han pasado un listado de todas las personas que no han podido contactar porque... Yo no he podido contactar, soy duda de ella. Eh... Me pilló fuera. No. Es que no todas las casas pasan los... O sea, a quien ni ellos han contactado personalmente ni a nosotros nos han pasado la relación es porque la línea por donde tiene que despegarse no va por ahí. Que no quiere decir que no tengas... No, 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 no. Entonces, nos han pasado esa relación. Sonia, que es nuestra mejor aliada en saber quién vive en cada número de calle, nos ha facilitado esos datos y nosotros se los hemos pasado a ellos para que contacten telefónicamente para recibir esas autorizaciones. De hecho, ya tenían más del 50 de las autorizaciones y esta semana nos han dicho que a partir de mañana o de pasado, si no a principios de la semana que viene, ya van a empezar a desplegar. O sea, ya van a empezar a tirar el cabre por las conducciones reglamentarias. Calcularon que como para finales de octubre o así, quizás ya pudiéramos tener fibra. Y luego, cada cual, cada usuario podrá contratar con la comercializadora que quieran. O Viestar, Vodafone o la que sea. También nos han dicho que se despliega para que lo tenga todo el pueblo. De hecho, nos vinieron con los planitos por si se nos quedaba algún punto que no se va a llegar a todos a los chales, van a llegar hasta el tanatorio a ese grupito que está aquí. Les dijimos del molino del cubo porque no había... y el molino del cubo tiene cobre. O sea, que el molino ya tiene teléfono por cobre, no por radio. Entonces, también se acercaron allí. Estuvieron hablando con Luis May porque, claro, realmente solo faltaba que el único establecimiento así importante que tenemos se quedará sin fibra. Pero bueno, quiero decir que en principio y cualquier otra cosa, otra petición, si no es descabellada, si está a tiro de piedra, es decir, todo el mundo va a tener fibra si quiere. Entonces, bueno, esos son un poco los planes que tienen. Y es una buenísima noticia porque era algo que estábamos todos esperando de aquella manera. Ya hemos hecho el... ¿Os acordáis de las mascarillas aquellas que se habían elaborado por las mujeres en medio del confinamiento? A finales, pues habíamos esperado un poquito para que estuviéramos los que habitualmente estamos con todo y con eso. Pues oiréis comentarios porque hay de todo se las da fulanito y ese no está empadronado y a mí no me las ha dado. Y bueno, estamos intentando decirles que se ha hecho con la lista que teníamos del confinamiento más la gente que después está empadronada y ha venido aquí y se nos ha quedado. Pero la gente, como han sobrado mascarillas, a todo aquel que viene un poco a reclamar algo, pues intentamos decir que son las mascarillas además de tela, que aunque llevan la tela TNT, pues son lo que son. O sea que... Pero bueno, así estamos. También habíamos oído que el Gobierno iba a dar... a repartir mascarillas a los ayuntamientos. No se iban a llegar, pero de momento no ha llegado nada más. Solo nos ha llegado un reparto de protección civil de 2.000 mascarillas. Pero como las tenemos ahí, todo eso almacenado, pues hiciera falta para tanto el centro de salud, como si el pueblo en un momento determinado necesitase, o gente que sabemos que a lo mejor tiene pocos medios económicos y en un momento determinado, pues para cubrir esas necesidades. Pero las oficiales de momento no nos han llegado y nosotros seguimos gastando las que os habíamos hablado para los trabajadores. El programa de terapia ocupacional ha empezado otra vez este año. Seguimos con la misma terapeuta, con María, a través de... Como ella trabaja coordinada con Eloisa y Lola, pues se vio que era necesario que se hiciera la PCR antes de empezar. Y entonces 72 horas antes de empezar el trabajo se hizo la PCR, dio negativo. Sigue todo un protocolo absoluto del ayuntamiento. Ya tenía un equipo de trabajo, nosotros hemos facilitado otro y para que pueda tener un cambio diario, hace todos los protocolos que tiene que seguir. Hemos tenido alguna baja, algunos porque nos había fallecido algún vecino, otros porque la gente tiene una cierta prevención. Esa gente que no sale para nada de casa considera que tienen un respeto a que alguien venga de fuera, pero tenemos 16 usuarios, o sea, 16 personas que han dicho que sí y ya ha empezado a trabajar y está trabajando con ellos. Primero a la gente nueva les ha hecho una evaluación de la situación para fijar objetivos y ya está desarrollando el trabajo. Hemos hecho el mismo contrato que tenía el año pasado y va a trabajar igual que el año pasado, de octubre, del 1 de octubre al 31 de mayo. El plan contra incendios que os hicimos llegar, Jorge, creo que vamos a darnos un tiempo para que todos lo podamos echar un ojito y en el próximo pleno ya lo aprobamos, sobre todo porque todos los que nos tenían que contestar de incendios y los de medioambiente no nos ha contestado nadie. O sea, aquí la Guardia Civil viene todo el rato, ya tienen el plan, ya tienen el plan y ahora que lo tenemos, pues nadie nos contesta a darnos el visto bueno o ponernos alguna pega o sugirirnos algún cambio. O sea, que vamos a dejarlo hasta el siguiente pleno. Decir que nos ha llegado, ¿os acordáis de en el año 2015 la corta aquella que hubo de chopos y todo? Bueno, pues por fin el juicio se va a celebrar por la vía penal, o sea, es un juicio por delito contra el medioambiente, el 3 de noviembre. Entonces han citado al ayuntamiento, como tengo que ir como testigo, me ha dicho José Luis el guarda forestal que él también irá y entonces pues el 3 de noviembre tenemos que subir a Ávila al juicio que me decía José Luis. Pero si ya han crecido hasta los chopos, digo, que te voy a contar, desde el 2015, pero bueno, se produjo un delito contra el medioambiente y es lo que van a ver en el juicio, nosotros vamos de testigo. Hemos empezado las rutas guiadas también, se sacó oferta de empleo público con los contratos del plan de empleo del TUR y hemos contratado a dos personas a media jornada, una para llevar las rutas y otra para limpieza, señalización y mantenimiento. Ya están trabajando y este fin de semana, o sea, ya se han limpiado la del paralejo y las canalejas y son las dos que vamos a empezar a trabajar con ellas. La idea que también tenemos es que habría alguna ruta nueva y además también que nos ayuden en la señalización del coto, de los cotos, que ahora como va a haber un cambio con los cotos es un poco utilizarles también en cuestiones medioambientales, pero que tengan que ver con algún trabajo para el ayuntamiento. Y ya habíamos pensado también, algunos vecinos, son pocos, pero nos han pedido la apertura de la biblioteca. La biblioteca tiene el problema de que hay que seguir todo un protocolo, que ahora mismo la escuela de adultos está utilizando el espacio para dar clases de inglés, de memoria para las personas mayores y la teoría de viveros y jardinería y que lo estábamos haciendo con voluntarios y entonces mezclar, ya estamos haciendo una limpieza extra allí Habíamos pensado que a lo mejor la persona que hace las rutas, que trabaja sábado y domingo y luego tiene tres días entre semana, que dos los utilizara para esto que os estamos contando para apoyar en todas esas tareas y ayudar a quien tiene que mantener las rutas pero que un día podía a lo mejor utilizar esas cuatro horas que tiene en abril, un día a la semana, la biblioteca y así, si la gente tiene que ir a por un libro, ese libro duerme, o sea, cuando lo devuelven, como no se abre hasta dentro de siete días, guarda la cuarentena perfectamente. Entonces, yo creo que no está mal también poder utilizar ese recurso de alguien que está dado de alta y que puede dedicar cuatro horas a ese servicio. Hay una parte del paralejo, de la ruta del paralejo, que por lo visto se mete en un prado porque el camino está sucio. No sé si se ha limpiado. Lo han limpiado ya, estuvieron hablando con Fofó, que es el que lleva el prado y estuvieron con él ese día allí. Entonces, él lo que dijo es que, como ahora el agua pasaba por la parte es que tienes que pasar por arriba, ya está absolutamente limpio esa parte pero que él les proponía que no, o sea, que él no había ningún problema porque pasaran por, hasta volver a conectar con el camino por allí. Pero la parte oficial está ya limpia también. Es un trocito, es justo va por encima del prado pero justo por ahí se mete el agua. Entonces, cuando hay agua, claro, es que vas casi en un barrizal. Entonces, él dijo, no os preocupéis, yo pasar absolutamente por aquí que no hay ningún problema. Y bueno, pues eso, empezamos ya este fin de semana. Hablamos también con el servicio sanitario para que, con el centro de salud, porque cuando organizas ahora cualquier cosa debemos consultar a la autoridad sanitaria para que nos digan si ven razonable que se pueda hacer o no. Entonces, Eloisa nos dijo que le parecía perfecto una actividad al aire libre, no más de 20 personas, que todo el mundo tiene que ir con mascarilla y tienen que ir, salvo que seas pareja o que convivas, a una vez todos separados caminando, como es caminar unos detrás de otros, que no habría ningún problema. Entonces, bueno, pues todo eso ya se ha explicado, la gente lo sabe y se hará por orden de llegada. Si hay uno que llega y es el 21, pues no podrá salir y la gente ya lo sabe y ya está. Son gratis, ya tenemos el seguro contratado, igual que el año pasado. En la escuela de adultos que os he dicho, pues ya está funcionando y funciona lunes, martes, miércoles, jueves, por la tarde, lunes y miércoles es inglés y martes y jueves es memoria, una hora y media. Y luego los miércoles, jueves y viernes por la mañana, la teórica de viveros y jardinería se da también ahí. Hay dos personas matriculadas en viveros y jardinería del pueblo y los demás son gente de otros pueblos, fundamentalmente que vienen también de arenas. Y la depuradora, vinieron el otro día ya los técnicos y van a empezar, después del puente, empiezan con el colector de San Esteban y va a ser con el primero que empiezan. Después, nada, el... Bueno, también sabéis que se falló el concurso del proyecto de la futura residencia y que el proyecto ganador era nuestro favorito, con lo cual estamos encantados. Vinieron los arquitectos a vernos el otro día y este fin de semana nos han confirmado esta tarde que va a venir televisión a grabar con los arquitectos un poco el proyecto. Entonces, nos ha parecido interesante, pero a ver si no le da tiempo a organizarlo y a publicitarlo. El que pudiéramos, como ahora al aire libre es muy difícil hacerlo para proyectar porque no vas a esperar a las 8 de la tarde, ya con el frescuri que hace, pues he hablado yo a prisa y corriendo con Juan, el del Oliver, y él nos deja su local para poder hacer, a lo mejor, no sé, 50, 60 sillas separadas, o sea, con un aforo adecuado y teniéndolo ventilado para poder hacer la presentación, que ellos vinieran a contar a los vecinos que quisieran en qué va a consistir su proyecto, luego cuando ya el proyecto esté terminado ya habrá una presentación como más oficial, pero eso será este viernes, 6-7 de la tarde y lo haremos allí para contar a la gente un poco en qué consiste, que lo cuenten los propios arquitectos y también aprovechar que Televisión va a grabar todo un programa en relación con cómo se entienden los nuevos proyectos de residencias después de la COVID, o sea, que esto sí ha cambiado la visión urbanística que se tiene que tener y cómo lo, el tema de la despoblación y bueno, un poco es un programa en ese sentido. Y, pues por mi parte, esto es todo lo que os tenía que contar, si tenéis alguna pregunta en relación con estas cosas y si no, pues pasamos al último punto de ruegos y preguntas. Yo tengo un par de cosillas. ¿Pero un par de cosillas en ruegos y preguntas? No, en ruegos. Ah, 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 ya hemos pasado. Vale, vale, vale. Ah, hemos pasado ya. Sí, sí, a ruegos y preguntas. Vale. No, te quería comentar porque el otro día tuvimos que me convocaste para el tema de los resineros, que si ya se va a dar las ayudas. Ah, sí, sí, le acordamos, mira, se me ha olvidado comentarlo, que ya estaba acordado que se les iban a hacer la, vamos, de hecho, el PP ya hizo las transferencias antes de marcharse de vacaciones. Y preguntarte sobre el tema de los alcaldes, que son autoridad sanitaria, ¿qué función van a tener aquí en el pueblo? Pues la función que vamos a tener es una función sancionadora, o sea, que nos han elegido para ser los que tenemos que tramitar las denuncias que pongan tanto la autoridad, la Guardia Civil, os cuento, por ejemplo, la Guardia Civil ve a una persona de San Esteban sin mascarilla y le pone una denuncia que la traslada a la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria la traslada al ayuntamiento, la denuncia, para que el ayuntamiento abra el correspondiente expediente sancionador. Entonces hay que nombrar, el alcalde es el que dirige la historia, hay que nombrar a un juez instructor, abrir el expediente y poner la multa, la sanción. Entonces, cada vez es una figura que es un tanto porque... Si yo soy autoridad sanitaria, pero por ejemplo voy a hacer un evento y no sé qué, pero tengo que consultar a la autoridad sanitaria que está por encima de mí, o sea, ese tipo de cosas, no tenemos nosotros la capacidad de decisión, sino que cuando tú quieres organizar algo tienes que decir, ¿cómo lo ves? ¿Crees que lo puedo hacer? Las actividades transpolares de los niños, que se me ha olvidado comentar, pero por ejemplo les hemos preguntado y dicen, pues un taller al aire libre que tenga el menor contacto posible, sí, cualquier otra cosa, pero todo eso se lo tenemos que consultar a la autoridad competente que empieza por el coordinador de la zona básica nuestra de salud, que sería al que hay que remitirse y si él no lo ve claro, él preguntaría a Vila o a Territorial, o sea, iría subiendo la escala de... La nuestra en este caso es para tramitar expedientes sancionadores. Pero por ejemplo, tú no podrías... Por ejemplo, llega un vecino y dice Pulanito no lleva mascarilla o no sé qué, tú no puedes... Yo no puedo... Seguía a llamar a la guardia... Claro, claro. O sea, tiene... Yo no puedo sancionarle directamente, o sea, no puedo... O al menos no queda claro que nosotros podamos. Nosotros lo preguntamos el otro día y sobre todo hemos visto con Montbeltran, que es al que más... A Paco le habían llegado 19 denuncias tramitadas que él tenía que abrir y de hecho abiertos los expedientes sancionadores, porque claro, lo tienes que hacer. No puedes decir a sabiendas y no sería prevaricar. Tú tienes que... Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, luego puede que el juez instructor o el otro alegue o encuentre no sé qué, pero de momento tú tienes que abrir el expediente sancionador. Pero lo que tú dices, no. O sea, nosotros no podríamos decir Pulanito, que te pongo la denuncia por no llevar mascarilla. No llega... O sea, es una cosa rara. Nos han nombrado... Yo creo que es porque en el confinamiento sabéis que han llegado multas aquí de 600 euros a gente que la Guardia Civil en aquel momento denunciaba. Entonces, toda esa tramitación le supone un volumen de trabajo que de alguna manera... La que es la parte administrativa de todas esas sanciones que la gestione esta nueva autoridad sanitaria que son los alcaldes. Pero no servimos más que para eso. Y bueno, en nuestro caso en el centro de salud, pues sí que es verdad que nos cuentan con nosotros para todo y nos tienen absolutamente informados y en ese sentido no tenemos con ellos muy buena relación. Pero no servimos más que para la parte más negativa de la historia que es imponer la sanción que te dicen que viene la denuncia puesta. ¿Y nada más? Pues tenemos a una persona que nos... Si tiene alguna duda, si quiere que le aclaremos algo, pues aquí estamos todos encantados. Muchas gracias. ¿Nada? Pues entonces damos por finalizada la sesión. ¡Gracias!